¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Bien? ¿Y tú? ¡Genial! Acabo de llegar de la universidad de Melbourne, en Australia. Me fui con una beca de intercambio. ¡Qué envidia! A mí también me encantaría. Pero cuéntame, ¿qué becas son esas? Es muy fácil. Pásate por el servicio de Relaciones Internacionales y te van a informar de todo. ¿Y a qué países se puede ir? ¡Puf! A mogollón de países. Tienes muchos donde elegir. Pues yo volvería a Japón. Estuve en la Universidad de Tsukuba y fue una experiencia inolvidable. Es un mundo diferente, a mí me encantó. Para ir necesitas saber japonés y algunas universidades también te piden inglés. Puedes solicitar la beca Yasuo, que la concede el gobierno japonés. Pues yo estuve en la Universidad Pontificia de Chile y también repetiría. Además, para irte a un país latinoamericano no necesitas más que el idioma español. Y me concedieron la beca del Banco Santander. Prepárate para esta experiencia. Solicita el intercambio. Brasil es un país lleno de oportunidades. Os invitamos a que vengas a conocernos. Podrás ampliar tus estudios, mejorar tu idioma, conocer nuestra cultura y vivir momentos únicos. Para venir a Brasil necesitas saber portugués. ¡Nos vemos en Brasil! Hola Lana, yo estoy en España con una beca especial porque incluye alojamiento y manutención gratuitos. Pero si estás alemán, francés o italiano, hay otro tipo de beca similares a la mía. Sí, las conozco. Me han hablado muy bien de ellas. Además, puedes elegir otros destinos más exóticos como Rusia, Taiwán, Corea del Sur, Nueva Zelanda o Australia. No te lo puedes perder. Infórmate acerca de estas becas. Somos de universidades de Estados Unidos. Tienes muchas opciones para elegir, desde la costa este al oeste. No olvides obtener el TOEFL. Ya sabes que es necesario para la mayoría de destinos de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Atrévete a cruzar el charco. ¿Cómo se solicitan esas becas? ¿Es mucho papeleo? No, en octubre empieza la convocatoria y no te lo puedes perder. El programa de becas de intercambio es para ti una oportunidad para realizar una estancia de estudios en una de las universidades extranjeras que forman parte del programa. Existen acuerdos con universidades de todo el mundo y una de sus múltiples ventajas es que estás exento del pago de tasas académicas en la universidad de destino. Si estás interesado, ven a visitarnos al servicio de Relaciones Internacionales. Visita la Oficina de Relaciones Internacionales y allí te darán toda la información. Rellena la solicitud de intercambio en la web y la del Servicio Central de Idiomas. Tienes que prepararte el idioma con antelación. Cada destino pide unos requisitos. Tienes que estar preparado. Presenta toda la documentación en el registro único de la USAL. El programa de becas de intercambio es muy importante para la Universidad de Salamanca y responde a la estrategia de internacionalización de nuestra universidad. Si estudias en la Universidad de Salamanca y participas de este programa, puedes realizar estudios en cualquier universidad del mundo dándole un valor añadido a tu currículum. Si quieres ser más internacional, esta es tu oportunidad. ¿Estas becas tienen alguna ayuda económica? Sí, la matrícula de la Universidad de Destino no tienes que pagarla. Es gratis. Solo tienes que pagar la matrícula de la Universidad de Origen, es decir, la de la USAL. Piensa que en esos países la matrícula es mucho más cara. Vas a ahorrar mucho dinero. Algunas de las becas va incluido la manutención y el alojamiento, que está muy bien. Y si no, puedes conseguir alguna beca del Banco Santander o las que van a Japón, que se llaman YATSO. Pero, ¿te convalidan los estudios? Sí, claro. Hay un documento que se llama Learning Agreement. Vale para convalidar las asignaturas de tu universidad de origen con la de destino. Y está muy bien, pero tiene que revisártelo. El coordinador de tu facultad antes del viaje. Tu país de destino puede necesitar un visado y tienes que hacer un seguro médico. Me interesa mucho. En octubre se abre la convocatoria. No lo dejes escapar. No lo dejes escapar.